No me digas que te sigues tragando sus mentiras, sobre todo después de lo de Jason. No metas a mi hijo en esto. Mira, ya sabes lo que pienso de Phillips, pero tiene razón en algo. Es una guerra. El general aún se aferra a sus días de gloria. El paso de seguir sus normas, aunque me lo pidiera. A ver, lo entiendo. No, es verdad. Estamos sobreviviendo, reconstruyendo. No basta con sobrevivir, hay que luchar. No tenemos que hacer nada. ¿Cuándo fue la última vez que viste algún infectado? ¡No, Dios! ¡Está! ¡Está por todas partes! ¡Vámonos, ya! El campo creo que vaya a jugar mucho más. ¿El que éste? ¿Y por qué le dan el personaje al otro? Tengo ni idea. No sé ni qué personaje soy. Te digo la verdad. No tiene, se lo han dado los otros dos. Ah, pero vamos con guiris también. Ah, es que... ¿Habrás puestos a la privada? No, pero es que estoy viendo el vídeo inicial. Es que es mejor ir con gente real que no con bots. Que los bots eran inútiles, tío. Pero eran muy inútiles, ¿eh? Oye, y la baraja que yo acabo de crear, ¿dónde cojones está? Aquí. ¿Por qué no le ha cambiado el nombre? Igual no se lo cambiaste. ¿Y yo a quién cogía? No me acuerdo yo. Diez puntos de salud. Ah, este. Había uno de la Play. Eh... Ah, tengo que coger cartas, ¿no? Los cuchillos de combate para empezar. Por supuesto. Solo hay un guiri, creo, ¿eh? No. El que pone el médico es un bot, ¿no? No. No quiero ni imaginar lo que dirá el general. Robert 2, aquí Hope 1. ¿Alguien me recibe? Aquí Robert 2, a Hope 1. Cambio. Todos los exterminadores tienen que volver a Finlayville. A ver... En camino. Hope 1, corto. Porque... Él sabía lo que hacías. No debería haber aceptado ir contigo. ¿Qué compraba yo? ¿El botiquín? Me he tomado por culo. Me quedé sin euros. Bueno, abajo, botiquín. Ahora hay que buscar un punto elevado. Hay que buscar un punto elevado. ¿Dónde está el botiquín? ¿Dónde está el botiquín? No sé. Yo lo compré. Ah, sí. Cabrón. Fucking zombie. Aquí había una carta de salud. Uh. Nah, voy a ir con esto. Zombies. ¿Qué va a ser? Ah, pipa. ¡Ojo! ¡Qué puta! ¡Qué puta! Joder. Lo siento, Ren. Vamos. Tenemos que continuar. Bueno. Abrió ahí. ¡Hoffman! ¡Atento a tu línea de visión! ¡Hoffman! ¡Ayúdame! Voy a poner el ataque cuerpo a cuerpo en el ratón. Que no me acordaba. Está en el V. ¿Dónde está el V? Golpear. Vale. Vamos a cambiar eso. ¡No! Este. Vale. ¡Joder! Y ahora cambié el disparo por darle mal. Escaleras, mis némesis. Escaleras, mis némesis. Recargando. ¡Recargando! ¿Sigue alguien ahí fuera? ¿Necesitamos ayuda? Creo que encontré el recipiente para muestras, pero no me dejaba cogerlo. Gracias a Dios. Creíamos que no quedaba nada más. Nos vendría muy bien algo de ayuda. Estamos atrapados en el viejo. A ver. V. Ahí. Ahí está. ¿Qué mierda es esa? Ya está. Joder. ¡Recargad! Ah, vale. Hay un desperibrilador ahí atrás, si quieres. No, porque tengo el botiquín todavía. No puedo llevar. ¿Qué hay aquí? Bah, esto nada. Ah, bueno. Me voy a curar, eso sí. Carga gratuita. Ah, al instituto. Cuidado. Se nota que es tan fácil. ¿Dónde se tiraba la granada? ¿Eh? La granada. ¿Qué? ¿Dónde se tiraba, te acuerdas? Pues tienes que seleccionarla. Ah, vale. Es verdad. Sí, sí, sí. Me acordaba de eso. ¡Andrés! ¡Vamos, linterna! Se acabó, menos mal. Justo lo que quería. Ah, vale. Ah, vale. Joder, vaya paseo Nada más Sergio, que estos insisten mucho Y no quiero salir con ninguno Joder, que pasó ahí Un paseo, eh, en comparación con el otro Ya, no sé, debieron disparar Y me he estallado cerca Sí, lo he hecho a propósito Me ha pillado Fácil, en este nivel es fácil Por lo menos al principio Lo recuerdo, más fácil No, el nivel fácil no Lo que pasa es que a lo mejor Es que esta fase sí que la pasamos en veterano fijo Hasta que, o sea, pasamos 3 o 4 en veterano Hasta que había una Que palpábamos siempre Y pusimos en recluta Lo que ha sido el guiri Va, que marda Otro vendrá Si quiere Ahora ya no creo que juegue tanta gente como antes Como al inicio Espera un momento Un momento No creo que juegue tanto en el corazón Gracias. No creo que no, entró otro. No, no, sí, ahí, el Giri. Pero entró otro Giri, aparte de ese. Sí, eso sí. No creo que esté, me voy a la cama. Ok. ¡Claramos! ¡Ocepto devoluciones! ¡Ahí! ¡Bum! Me lo pido. Tengo un mal presentimiento. Vamos, que la cosa está jodida. ¡Cierto! ¿Pero qué? ¡Tengo que correr! Para eso estoy aquí. ¿Alguien ha pedido un héroe? ¿Le habrán bajado el nivel? Me da la sensación de que ahora es más fácil, no sé. ¿A que sí? Parece, eh. Pero descaradamente, joder, lo recordaba más difícil. Incluso en este nivel. Mira el bicho lo poquito que aguanta. Joder. ¡Bum! ¡Mmm! ¡Cover me! Parece que tenemos un problema más gordo que el de los intentacos. Pasé mucho más gordo. ¡Más gordo! Paso de ganzúa. ¡Mmm! Ya. Me va a caer con la escopeta. No me va a caer. No me va a caer. Sí... ¡E lookin Т 30! Disiéndratadela. Está bien. Mierda, ¿qué andáis haciendo? ¿Con qué has abierto la puerta? Con el E, yo le di al E y la abrió No entiendo por qué suena la sirena por abrir una puerta No Si estuviera cerrada no abría Como me dan un golpe, joder Puto escupe de mierda No me convencen esas armas Por aquí aparecía el bicho otra vez Es que al haberlo pasado ya sabemos Lo que hay Aquí hay algo ¿Y por qué no me comprende? ¡A liarla! ¡Vámonos! ¡Vámonos más adelante! ¡Recargando! ¡Nos estamos acercando! Pudo ver nuestra casa desde aquí Porque esa es nuestra casa ¡Tengo que recargar! ¡Sube cojones! ¡Cayó! Pero también puede ser que estos guiris Disparen Muy profesional No No lo sé A lo mejor ya jugaron 50.000 veces ¡Sabe Dios! ¡Justo lo que quería! ¡Justo lo que quería! ¡Justo lo que quería! ¡Cabullo de zombie! ¡Oh! ¡Zumba! ¡Cuidado, cuidado! Tengo que recargar ¡Hihueputa! Pero también nosotros mejoramos Porque como ya lo pasamos una vez Por no es lo mismo que Que empezar de cero Eso también puede influir Con el pasar de las fases Se dificulta ¿Quieres dejarlo por aquí entonces o qué? Eh, yo me iría Son las 12 Ok Por no, otro día Seguimos Venga Venga, hasta mañana, Carlos Hasta mañana Aprovecho para Cogerlo de las Chismas de suministros Esto todavía queda mucho Juego de Dios Pero Ya era hora que le metieran Una ronda más La verdad Yo creo que le voy a dar la última Ya que estoy Última fase Esto es Giri Signe ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Podemos ofreceros refugio En Fort Hoop Pero debéis daros prisa Hay que cortar ya El acceso de los infectados Por el canowa Eso significa volar El puente de George Washington No podemos esperar A los atrapados Al otro lado Hoopu no corto Voy a entrar Una metralleta Voy a mirar por aquí ¿Qué tenemos aquí? Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Coño un puto escupe De mierda macho Una ex punzadora No se si alguien puede oírme Pero el asentamiento Ha sido destruido Los infectados han cambiado Mutado Repito Evansburg Paso de ese No hay Supervivientes Evansburg ¡Uf! Mierda Mierda Hombre La lía pardísima ¡Uf! Money, money. ¿Por qué se podía ir? ¿Cómo corren, tío? Ya van en el quinto coño, ¿eh? ¡Hostia puta! Había ácido ahí. ¿Cómo corren, chaval? Lo que pueda, me lo quedo, claro. ¡Tienes pago! Ya lo mató. Aquí había algo, ¿verdad? Sí. Estas vendas... Vamos a tirarnoslas. El botiquín no lo pierdo, hombre. ¡Hijo de perra! ¡Oh! ¡Qué susto me dio! ¡Hijo de puta! Arrastra la vida, loca, 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 loca... Pero aquí ya estarían. Bueno, es casi seguro. Van muy rápido. Gasolina. ¡Uh! Gasolina. ¡Uh! Arrastra la vida, loca, 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 loca... ¡Que soy yo, coño! ¿Que me quieren matar aquí o qué? ¡Oh! ¡Que me mato! ¡Que caigo! ¡Upa! ¡Boom! ¡Buen petardo! ¡Ah! ¡Coño! ¡Buen petardinho! ¡Joder! ¡Joder! ¡No tendré uno detrás! ¡Me están dañando, tío! ¡Qué cojones! No lo veía, eh. ¡Hostia putas! Vale. Explota, puto gordo. Y me curo, me curo, como una rancha, como un puerco. Explota... ¿Esto qué es? No es nada. ¡No me han tocado las piernas! ¡Volverán! ¿Aquí qué hay? Eh... Bah. No demasiada cosilla. ¡Donde ibas, cabrón! Arrastra la vida, loco, 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 loco. Ah, que no tengo granadas, vale. Estoy cascado, dice. ¡Pah! Al final lo conseguimos. ¡Pum, pum, 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 pum. Sí, sí, sí. Yo creo que incluso se podría intentar pasar el nivel... ...más alto, eh. Pero bueno. Pero bueno. Se complica. Ah, pues eso creo que voy a jugar el último acto, tío. Venga, va. Yo creo que esta es la última misión del acto. Más salud siempre está... Siempre es ward, ¿no? Diría yo. Falta alguien. Hay uno de Xbox. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son cargas gratuitas. ¿Mejora? No será muy difícil. ¡Vaya! Mejora. Bah, no sé. Podría comprarlo, pero voy a comprar un botiquín mejor. Bueno, venga, sí, va. Pongo eso. Ya no tengo euros. Pero dejaron eso y tirado, así que guay. Una granada incendiaria. Un diario. Debería mirarme esto. Robert 2, equipo en camino para volar el puente de George Washington. No podemos esperar. ¿Alguien me recibe? Tenemos que irnos. No veo más. Así en principio. Mierda, no sé a qué le di. ¿Qué pasó, amigos? ¿Por dónde venís? ¿Qué pasó, amigos? ¡Estamos cerca del puente de George Washington! ¡Envíed ayuda! ¡Mucha ayuda! ¡Contestad! ¡Vamos a levantarte! Sí, aparta. Gracias. Vuelve aquí. Logro. No sé si por levantar a ese o por qué. ¡Perdón! Pusiste delante, joder. Detrás no me viene nadie. Creo, vamos. Aquí viene uno, va. Ah, caí a mucha... Demasiada altura, creo. Van lanzados, ¿eh? Perdón, perdón. Bueno, no sé si fui yo. El guiri, ¿quién iba a ser? El guiri, ¿quién iba a ser? Bueno, ya está. Puente de George Washington. Esta no es la mejor arma para venir por aquí. Arrastra la vida, te pillo loca, 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 loca. Turu, 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 turu. Bueno, aquí no hay nada. Arrastra la vida, te pillo loca, loca, loca. Hay que ir arriba a salvar a ese tonto. Si no lo salvaron ya. Lo iban a salvar, creo que es cadáver, ¿eh? Ha muerto, hombre. Pero era el bot, ¿no? ¿Cinco para...? Sí, tengo. Corre, 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 corre. ¡Puta! Casi me tira. ¡Puta que te crió! ¡Puta, hijo de puta! ¿Quién más viene, eh? ¿Quién más, hijo de puta, eh? ¡Puta, hijo de puta, eh! Vale, sin balas, me gago en la leche. ¿Cómo las lío, tío? ¿Cómo las lío? ¿What the fuck? Es arriba, eh. Es arriba y abajo. Pero no las tengo, ¿no? Joder, qué sé. Me lo quedo. Vale, pero... Entonces... No hay como... Es que ya no me acuerdo bien cómo era esto. Bueno, creo que tengo que ir arriba, eh. No tengo más defibridadora, colega. Para revivir a este. Sí, 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 no. Ya está hecho, tío. Justo lo que querías. A mí no me haces al... ¡Munición! No hay... No había una... Para disparar, no. Se ha caído, es historia. Ahí no lo vamos a ir a buscar. Y menos a nueve segundos de... De terminada, ¿sabes? Necesito ayudas para devastar. ¡Ey, cuidado! Tengo que recalcar. ¡Necesito ayuda! ¡Pum! 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 ¡Cabeza! ¡Bim! ¡Mierda! ¡Eh, capullo! ¡Ya me encargo yo! ¡Me locotones! ¡Cojones! ¡Vaya pinta de zombi este! Le ayudará el otro, supongo ¡Fuera de mi casa! Vale, este es el refugio ¡Duro! Pues por aquí queda ¡Por hoy! Esta es la primera fase pasada ¡Mierda! Muy bien